¡Democracia! 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 Puedo decir que hay que diferenciar entre dos movimientos que surgieron a partir de la manifestación que se hizo en la Universidad Iberoamericana de 131 alumnos. Ese es un movimiento. El otro es el movimiento Yo Soy 132, que es completamente diferente al de la Iberoamericana. Obviamente, este grupo Yo Soy 132 apoya precisamente al movimiento de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana porque ellos fueron los que hicieron la primera manifestación y se detonó precisamente en redes sociales este movimiento que ahorita todavía no está bien organizado pero que está en ciernes, están organizados, están reuniéndose, están discutiendo programas, están discutiendo ideas y son jóvenes que dirían ustedes, parece que de repente han surgido a la conciencia. Y por eso deciden organizarse y levantar por ahí todas las banderas que muchos grupos han dejado tiradas o no han levantado. Por ejemplo, el asesinato de periodistas, algunas matanzas, algunos asesinatos, la violencia en el país. Eso lo están retomando y eso, a mí me queda muy claro, va a generar algunos líderes sociales en redes, va a generar que mucha gente los vea con buenos ojos, sobre todo si siguen la tendencia que llevan ahorita, que es por la no violencia, la democracia y esas cosas. Lo que sí me queda muy claro es que el grupo 131, que no es el Yo Soy 132, que es otro movimiento, sí va, tiene una clara manifestación en contra de un candidato, que es el candidato del PRI. Por lo demás, hay unas manifestaciones dentro del Yo Soy 132, que a veces se inclinan hacia un partido, pero la mayoría de los jóvenes a veces los jalan y les dicen, no, es que nuestro movimiento no es por un partido, nuestro movimiento es por las causas sociales que están perdidas, que muchos no han retomado. Y a mí me llama mucho la atención eso, ellos van recogiendo las banderitas de ahí, de algunos movimientos que se han perdido. Yo sí te puedo decir que los muchachos que se están organizando en el 132, yo soy 132, son jóvenes universitarios que tienen todo nivel de conocimientos, que tienen datos, que tienen conocimiento de las problemáticas sociales, económicas, políticas, incluso algunos pueden tener algunas connotaciones religiosas. Lo cierto es que este movimiento, por el discurso que ellos traen, me dice a mí que ellos van por el diálogo, el acuerdo, el debate, la manifestación de las ideas, por la transparencia en los medios de comunicación, y eso para mí es positivo dentro de los muchachos. ¡Gracias!